Ya está lista con la información, Alexandra Cañera. Adelante, te vemos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Jota? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos ven a través de sus pantallas, es un gusto saludarles desde el Vigía Informa. Pues ya estamos a lunes, iniciando la semana, y veremos cuál será el pronóstico del tiempo para el día de mañana martes en Baja California. Comenzamos con Ensenada con temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 29 grados, ya casi apuntando a los 30. Sin embargo, tendremos un cielo parcialmente nublado, por lo que no sentiremos, pues, tanto calor a comparación de otros días que está soleado y hay temperaturas altas. Ya en Rosarito tendremos niebla matinal, que se estima que, bueno, se vaya despejando conforme pase el día, con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 24 grados. Temperaturas amigables. Por otra parte de Tijuana, pues, tendremos temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 28 grados, y cielos parcialmente nublados. Misma situación para Tecate, que, bueno, siempre está soleado y radiante, tendremos ahí el sol. El día de mañana, no, no será así. Tendremos cielos parcialmente nublados, con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 36 grados. Misma situación para Mexicali, que, bueno, tendrá temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 44 grados. Y también en San Felipe, pues, bueno, San Felipe es el único municipio que tendrá ahora sí el sol radiante. Tendremos temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de 36 grados. Y, por último, nos vamos a San Quintín, que, bueno, también se estima que haya niebla matinal, que se vaya despejando conforme pase el día, con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 25 grados. Recapitulando, pues, bueno, tendremos la presencia de las nubes en casi todos los municipios, a excepción de San Felipe. Pero, bueno, eso ha sido todo por el reporte de hoy para el día de mañana. Cúbrase, póngase la chamarrita de reserva, porque aunque tengamos temperaturas altas, que no son tan altas, ¿verdad?, a comparación de otras semanas, pero ya empieza a ser frío, entonces nos descompensamos un poco y al rato tenemos ahí el resfriadote. Entonces, como precaución, tome la chamarrita de reserva. Esto ha sido todo, ahora sí. Y ya nos vamos contigo, Juatán.